Buenas, bienvenidos a Mr. Alexir y hoy Kevin Black de Fragancias Canon. Bueno, seguimos con Fragancias Canon, ya reseñamos algunas de Fragancias Canon, obviamente, y seguramente, bueno, dentro de un tiempo reseñemos todas las de Fragancias Canon porque me parecen buenos perfumes, así que nada, con el tiempo iremos reseñando todos los perfumes de Fragancias Canon, en esta ocasión Kevin Black, que para que se den una idea, vendría a ser la versión oscurecida del Kevin Clásico, que ya está la reseña en el canal, así que la pueden ir a ver. Esto vendría a ser la versión oscurecida de esto. Sí tiene esa vibra veraniega, fresca, limpia, un poquito cítrica, pero con notas oscurecidas, por así decirlo. Entonces, vamos con las notas. En las notas de salida vamos a tener bergamota y clavo de olor, en las notas de corazón vamos a tener muguet y lavanda, y por último, en las notas de fondo vamos a tener cedro, sándalo y patchouli. Ahora, ¿a qué huele esto? Es un perfume, un aroma que a mí me encanta. Esto es un low cost, esto está a 3.000 a 5.000 pesos argentinos, 3.000 la de 50 mililitros, 5.000 o 4.500 la de 100 mililitros, que serán 10 dólares. Es un low cost. Entonces, esto huele. La salida es una bergamota bien amarga. No es una bergamota tan dulce. Sí tiene la parte dulce, pero es más amarga que dulce. Y una nota como de canela-jengibre picante. Ojo, no es que sea un picante súper explosivo y al estilo pimienta. No, es un picante ahí leve, tranquilo, pero que pica un poco. Y que cuando se junta con esta bergamota amarga, lo hace muy rico. Eso es la salida. Y después se va a agregar una nota de lavanda, que se va a hacer sentir durante toda la fragancia prácticamente. Después de los 10 minutos se hace sentir la lavanda. Vamos a tener también bastante verde, notas verdes, picantes, al estilo cedro. Una nota que no la declara, o por lo menos no la vi yo, que es como una nota frutal de melón, un poquito endulzado, rico. Muy rico. Y vamos a tener un sándalo dulce. Como una madera endulzada en el fondo, apoyando a las demás notas y acompañando al perfume. Y todas esas notas tienen el estilo del clásico, ¿no? El estilo así como limpio, como jabonoso. Todas esas notas están como enjabonadas, limpias, pero oscurecidas. A eso huele el aroma. La verdad que es riquísimo. Muy rico, encantador. Un poquito sexy también. La verdad que en cuanto a aroma, a mí es de los que más me gustan de la línea Kevin. Edades del perfume, yo diría que todas. No sé si tiene una edad, no la encuentro una edad. No creo que sea un perfume juvenil, tampoco creo que sea un perfume adulto. La verdad que es un perfume para cualquier persona. No le va a quedar mal a nadie esto. Situaciones de uso informal y en cualquier estación del año. Yo creo que en verano, oto, en invierno, primavera, queda bien. Obviamente, puede ser que tenga un poco la vibra veraniega, porque son notas frescas, limpias, pero al estar oscurecidas pueden ir bastante bien en frío, en el otoño, en el invierno. Entonces, la verdad que es para cualquier situación. Súper versátil. Y bueno, como dije, informal. Esto es para usar tranquilamente de tu fragancia firma. Si estás aburrido de usar una fragancia común, como puedes llegar a ser esto de fragancia firma, y querés algo parecido, pero un poquito diferente, esta es una gran opción para fragancia firma. Para, bueno, para salidas también, para ir a tomar unos mates a la plaza, para el uso del día a día, para estar entre tu casa. Para cualquier situación informal lo podés usar esto. Casamientos, no. Obviamente que esto para un casamiento no. Eso es un poco desubicado si vas con esto un casamiento. Yo te recomendaría algo más elegante para un casamiento. No vas a ir con un Kevin, con un Kevin Black. Pero para un casamiento no. Y para citas no está mal. La verdad es que no lo veo mal para una cita. Sobre todo porque tiene un buen rendimiento esto. Para citas lo podrías usar. Yo en general para citas usos, no sé, fragancias un poquito más dulces, ¿no? Con más encanto, pero no quedas mal si vas a una cita con esto. Halagos, y la verdad es que sí. En general los Kevin, toda la línea Kevin, o la mayoría de la línea Kevin, te trae halagos. Porque son aromas simples, pero no es que sean simples y se quedan ahí. Sino que son simples y gustan, funcionan. Así que halagos sí, te va a traer halagos. Probablemente cada vez que lo uses, alguien te va a decir algo del perfume. Alguien te va a decir qué rico perfume estás usando, o te va a preguntar. Así que sí, halagos vas a recibir con esto. Duración y proyección. Acá es donde quedé sorprendido. Bueno, obviamente no es un Big Mode. Pero quedé sorprendido porque el Kevin clásico, que yo ya lo reseñé, no tiene una buena duración, una buena proyección. Aunque es un buen aroma, muy rico. No, la performance no es muy buena. Y este quedé sorprendido. Duración en piel, vamos a tener unas 6 horas. 6 horas de duración en piel, bastante bien fijadas. Así que, súper bien. Y proyección, 2 horas. Durante 2 horas me estuvo proyectando en la habitación. Se hizo sentir en una habitación. La primera hora o los primeros 45 minutos, sí te proyecta bastante. Es un poquito pesadito. Te proyecta 4 o 5 metros. Te invade una habitación chiquita. Y después, cada 10, 15 minutos, va bajando hasta que queda alrededor nuestro. Completando así el total de 2 horas. Entonces, durante 2 horas estás proyectando con este perfume. Entonces, ¿te lo recomiendo o no te lo recomiendo? Y la verdad es que sí. No puedo no recomendártelo. Porque si te recomendé el clásico, que tiene una performance mucho menor que este, este te lo tengo que recomendar. Porque obviamente, es mucho mejor a este en cuanto a proyección y duración. En cuanto a aroma, es parecido, pero con notas oscurecidas. Y con un poquito de amargor de esa bergamota. Entonces, te lo súper recomiendo. A mí me gusta más que este, la verdad. Porque este ya lo encuentro bastante clásico. Se suele oler bastante. Pero este no. Entonces, la verdad que sí, te lo súper recomiendo. Porque encima, es un súper low cost. Esto está, como te dije, 10 dólares, 4 mil pesos argentinos, 5 mil pesos. Tenés 6 horas de duración en piel. Estás 2 horas proyectando. Obvio que te lo recomiendo. Si te hace falta un perfume para todos los días. Para que sea tu perfume firma y no sabes qué perfume comprarte. Acá tenés una gran opción. Así que esa fue la reseña del Kevin Black de Fragancias Canon. Espero que te haya servido y te haya gustado. Si es así, como siempre, suscríbete. Dejá un like. Podés ir a seguirme en Instagram. Que estoy subiendo bastante contenido. Así que pueden ir a seguirme. Y pueden comentar si quieren que reseñe algún otro perfume. Nos vemos en la próxima reseña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!